hacia Esther, generalmente por la cantidad de años que llevo trabajando con ella y de una manera, de una entrega encomiable, pero también a todo su equipo a Miguel, a Marga, a Cristina, a Sonia y a Ángels que han sido unos formidables apoyos durante todo este año y una profesionalidad como pocas veces pero estamos en un mundo que evoluciona a una velocidad que no nos damos cuenta y para ello tenemos que ser capaces de seguir esta evolución y hay ocasiones que tienes que tomar este tipo de decisiones que es cambiar, no personas, sino cambiar también modelos arrecadivos y es lo que hemos hecho y lo hacemos en España después de haberlo hecho en otros países como en Francia, como en Estados Unidos y como en México, por ejemplo en mercados todos ellos muy relevantes para VAS y es una cosa que le hacemos especialmente porque nos vemos que necesitamos más flexibilidad más rapidez de llegar al mercado más rapidez para ver cuáles son las disciplinas que van a ser troncades para nosotros y poderlas ofrecer vía producto a nuestros clientes por eso para nosotros también eso ha sido un lujo el poder contar como nuevo consejero de regalo de VAS Media Network de España con Jorge Iriza Jorge es una persona que conocemos muy bien porque ya tantos años, casi tantos años como yo trabajando para VAS 29 29 29, más que yo y que lleva viviendo en España después de vivir mucho tiempo fuera pues casi más de 10 años además es una persona que ha tenido funciones globales como chifro que tiene que ser de VAS Media Network y con lo cual ha visto toda esa transición como he hecho en otros países la ha visto muy de cerca y además ha sido responsable de unas áreas muy importantes ahora y muchas importantes en el futuro como es toda la parte de la Antibiotica